¿Cómo está la canasta básica para comenzar esta última semana de diciembre? Bueno, canasta básica, en este momento ya rebasamos los 12.000 lempiras, vamos por unos 12.200 de 10.200 que habíamos comenzado en el mes de enero. Este año ha sido un mes difícil, un congelamiento de precios, que lamentablemente una idea improvisada, pese a que nosotros le advertimos a Desarrollo Económico no hacerlo por esa vía, estamos pagando el alto precio, 40 productos que no fueron regulados, no tuvo ningún efecto y hemos generado escasez en el tema del huevo, en el tema del libre flujo de algunos productos de granos básicos como el frijol, aunque Lima y Banasupro están haciendo una contención muy grande, pero sin el congelamiento creo que pudimos haber tenido mejores resultados. Una papa que va por los 18, 20 lempiras y fue congelado a 12, una libra de carne de cerdo que va por los 62, 65 lempiras y fue congelado a 55 lempiras, una libra de carne de res que fue congelado en 76 lempiras y ya va por los 80 lempiras, son los resultados de ideas improvisadas que se han asumido a última hora en una Secretaría de Desarrollo Económico que este año no ha tutelado efectivamente los intereses de los consumidores. Bueno, ya el fin de semana iremos a encontrar precios con cantidad de exorbitantes más caros de lo que estamos viendo hoy. Bueno, una libra de uva roja está 70 lempiras, una libra de uva verde está 90 lempiras, una libra de fresa 60, una papaya está por 40 lempiras, una sandía está por 60 lempiras, una libra de manteca de cerdo está por los 20, 22 lempiras. Estos son los saldos que estamos sufriendo los consumidores que obviamente no vamos a tener una Navidad así tan decorosa por el fuerte impacto que hemos tenido. Canasta básica en este momento llegó a un 15% de incremento acumulado en todo este año y dentro de eso pues obviamente el impacto ya sobrepasa los 2.000 lempiras que disminuyó el salario promedio del obrero como consecuencia directa del alto costo de la vida.